Tú vendrás a curar las heridas y otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo y hace mucho yo estaba esperando Tú llegaste en el mismo momento cuando yo me encontraba llorando No te olvides que sin conocerte fui corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú me miraras con el alma toda hecha a pedazos Con el llanto tirado en el suelo y con un montonón de fracaso Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerlo pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero por mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido una reina serás para ti En tu casa serás una santa yo jamás pensaré que sufrí Solo amor voy a darte la vida lo que nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Las heridas que tengo sangrando solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacerlo pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero por mi vida te voy a pagar Yo soy pobre y no tengo dinero por mi vida te voy a pagar Yo soy pobre y no tengo dinero por mi vida te voy a pagar